Bueno, 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 deciros que repasando el verano, el mes de junio, en Guernica hubo un positivo, se repitió el mes de julio también con uno, y el mes de agosto llevamos ya 78, y los tres últimos días, 17, 20 y 14, personas entre 19 y 45 años, y alguno menor. Once han ido al ambulatorio o al hospital con síntomas y sin conexión entre ellos, esto quiere decir que el nivel de transmisión comunitario es alto, o sea que el virus está muy disperso, y esto es muy preocupante para nosotros. Esto no se resuelve buscando culpables, de esto se sale juntos o no salimos. En los medios en general se ha transmitido durante todos estos meses que joven equivale posiblemente a asintomático, no peligro. Es así, pero sí hay peligro, porque ese joven tiene una familia, sus padres, sus abuelos, los vecinos, que pueden tener problemas, y lamentar después ya no vale. Yo a los padres les pido, por favor, decirles y convencerles a vuestros hijos que de esta salimos todos juntos, por el bien de todos. Primero, por la salud y la vida de muchos, y segundo, por el futuro de todos, porque si esto continúa, el crack económico nos puede hundir. Salud es igual a vida, es igual a futuro, es igual a bienestar de la gente mayor, de la gente joven, de todos nosotros. Los jóvenes, haciendo un símil, para mí son como un fórmula uno, ¿no? Energía, potencia, vitalidad, pero tienen que usar la inteligencia. Cuando se entra en una curva, y en este caso estamos en una curva muy peligrosa, la de este virus, el COVID-19, hay que frenar, y algunos no han sabido frenar. No nos podemos permitir que perdamos la salud, y no podemos perder los valores como responsabilidad, el respeto, y tampoco la gratitud y la humildad. Si estamos todos juntos, saldremos. Yo un llamamiento en general a mi pueblo, a Granica Lumo, y a todos en general. Tenemos que cuidarnos entre todos, y así saldremos, fortalecidos, y tenemos que preocuparnos por el bien de todos nosotros. Este barique es cari casco. Creo que la pregunta es que nos haces. Bye. Y ya se dice, Nostra, dentro de aquí, la buena opción transversal, la buena opción del país, la mañana, y tal de aquí, la última, la última hora, la buena, después de aquí, la cortunta siguiente, y la ya nuance, y cuando se ha ocurrido en el mundo, se ha ocurrido en el mundo, y se ha ocurrido en el mundo. En el mundo, en el mundo, es que el mundo se ha afectado a la gente, y el mundo se ha afectado a la peligro, pero hay peligrosos que se han visto en las escuelas, en las escuelas, en las escuelas y en las escuelas. eso es lo que ha pasado. En el momento en que lo que pasa si acabó, el saludo de los hermanos y los hermanos, y de los hermanos, que los virus han sido muy abiertos. y ha sido un virus que no se puede causar la vida de los virus. En este caso, hay que decirle a la gente, y hay que decirle a la gente. Y en ese momento, no se puede decirle. No, no, no. Si, no. Y si, no. Y luego, lo que está pasando en un mercado económico y, luego, se dice, lo que está pasando en tu caso, no, ¿no? ¿Por qué se centrado en ¿En esos días, en concreto, por parte de la Osa Quirecha, el llamamiento para las pruebas que se están realizando acaban en el hospital? Pues por eso, porque ha habido tres días consecutivos con 17, 20 y 14 casos y se ha comprobado que algunos no tienen conexión. Por tanto, el virus está disperso y puede afectar al conjunto de la población en general. ¿Había de lo que más se ha hecho en la situación de la región? ¿Había de lo que más se ha hecho en la situación? Por tanto, la situación de la región es la región de los habitantes y la región, como la distancia, la región de la región. Y en realidad, en general, se ha pedido por la región, y entonces, una vez más, una vez más, y una vez más, que se nos ha ido haciendo un saludo. Como en Córdoba, en Córdoba, hay que tener que ir a la gente. Y a la gente se le ha ido. Por ejemplo, se le ha ido a la gente. y las escuelas de la ciudad, y las escuelas de los artistas. Los trabajos son muy bienes, y los trabajos se hacen que se despegue. Y los trabajos se despegue. Los trabajos son muy bien. Los trabajos son muy bienes y son muy bienes. ¿Cuántas pruebas se piensan realizar desde hoy en este viernes? Bueno, eso sí que no, el número concreto no le puedo decir Lo que sí es que nosotros tenemos una mesa de emergencia sanitaria Y la doctora ha estado en contacto conmigo constantemente Y nos han pedido una carpa y unas mesas y sillas Y esta mañana las hemos trasladado y están allí en el hospital Y se supone que va a ser un número importante La gente tiene que apuntarse voluntariamente Gente que ha estado en esa zona esos días Y gente en general Porque si el virus está disperso se supone Pues puede estar en cualquier calle ¿Afecta en concreto a bares concretos? Bueno, ahí ha habido un bar Que ha habido un whatsapp funcionando Que ellos han tenido algún camarero que había dado positivo Entonces por eso lo han cerrado Pero nosotros no tenemos datos concretos Cuando les hagan las pruebas Hagan las pruebas, sabremos ¿Qué es lo que ha habido un problema conmigo 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 conmigo? ¿Qué es lo que ha habido un problema conmigo 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 conmigo? Y eso es una txarrada y una txartopazeta. ¿Has visto en la historia de Satra Batera? ¿Has visto en la historia de Satra Batera? Sí, bueno. Hemos visto en la historia de la historia de Satra Batera, y en la historia de Satra Batera, y en la historia de Satra Batera. Eso no lo vemos, pero no está. Solo está en la historia de la historia de Satra Batera, ¿Has visto en la historia de Satra Batera y en la historia de Satra Batera? Sí, en momentos lo mismo. Seguramente, el estudio del noticias era todo el arte, o todo el arte. el arte, vaya, bueno, como ahora, se calvo resta con Castille, que está el due, que está en el taricuado, que me queda asco en torteniré. ¿Se ha crecido durante los tres días de ese 14 y 17, quizás no se respetaron demasiado bien las medidas de seguridad higiénica en las zonas de bares? Hombre, yo creo que afirmar eso es como así muy, demasiado duro, ¿no? Porque si los bares nos han llamado a nosotros que tienen gente joven dentro y no pueden desalojar, quiere decir que sí han sido responsables, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que hemos hecho es ayudarles a desalojar el bar y luego si había concentración en el exterior, pues también dispersarles y decirles que tienen que ir a sus casas, ¿no? Pero, como he dicho antes, he hecho un símil o una comparación, uno sabe lo que es ser joven y un joven, pues es un fórmula uno y ese fórmula uno hay que controlar y algunos, pues no han controlado, ¿no? No se dan cuenta, no han sido conscientes de que están sus padres, están sus abuelos, están sus vecinos y que pueden generar problemas. A mí, pues, esta mañana, concretamente, un señor me ha llamado y me ha dicho, mira, tengo un problema que tengo que hacer. Mi hijo ha dado positivo, pues de hecho lo primero que tienes que hacer es si puedes hoy mismo que te hagan la prueba del PCR. Y para que él porto tranquilidad y por la de la familia. Y para que él, ¿qué es lo que pasa? Y ¿no puede ser PCR comoerto? Eso es, claro. Nunca hemos sugestion. No hemos sugestion. Nosotros hemos sugestion. Seleza es un paso para que se haya una persona por virus. Ahora, en cambio, Juan Biduje, PCR como el PCR como el PCR. Seleza cuando va a ser una persona, a decir, tiene una persona por su vida. De la vida, esto es un tiempo. ¿Varéis cerrados por positivos entre los trabajadores? ¿Entonces se lo había uno? Bueno, es la información que hemos tenido por mediación de un WhatsApp que estaba funcionando. Del resto no tenemos ninguna noticia oficial. ¿Hombre, sí, sí se teme porque eso sería terrible porque sabemos lo traumático que ha sido el confinamiento anterior y por eso yo decía y he salido a los medios más de una vez pidiendo precaución, que se cumplen las reglas estrictamente en lo que pide Osaquideza, pero bueno, estamos en la situación que estamos y espero que no vaya a más. Pues por lo que he dicho antes, ¿por qué? Porque el virus no sabes a quién va a hacer daño. Porque se habla mucho de que hay gente con patologías, sin patologías. Hay algunos que lo pasan en dos, tres días o cuatro, pero otros como yo tienen que estar veintiún días y otros algo más. Y por lo que escucho en los medios y se oye por ahí gente sin ningún problema de salud previo. Entonces a unos ataca de una manera y a otros de otra. Yo no soy experto en eso, son los médicos y saben mucho porque han visto a muchos pacientes. ¿Han visto en los días? Sí, sí. Se hagan mucho tiempo. Se hagan mucho tiempo y no me han visto nada en los años pasados, lo que están haciendo en las cosas que han visto, en las cosas que lo hacen. Y, bueno, espero dote nada, edo echea echea dote nada de un segundo ojo a ti, y ya, amendeik aurrera, diusen, pobeto badoyez. Se acaban en el gerenincoa, izen, da, gorra, acabuko iruegunek. Horretan datoatan, esto dezan, baya, lenguan harineguno geilego izen, eta jentazko, izan izen gereninkekoa, enoa erreziek esaten. Igual, matematasarratu hongo da, baya, campo herrikoa, izin ziren, emneuko irurogei gueltien, irurogeikoa zentzu. Beste herri batzuetakoa, aurre gaztien, gereninkeara entorrin, eta hemen, beharren lagunekas, egotan. Lebi-ibarren, lan idea. Ba earua g Perquè waspikar unei even fordia. butxibarra ikutik nadiuk er peacefully, ing کhen velidea, wishbara izango, zela, bez anglesean aldra. Se mereciruuu. aldean repetежat, enario 88. peskap ко borokoberta, shakuen purakoan ere jindu. Ingoleak ez edusen geren na salut, Ingoleak, jn egon da, ha pasado por ahí parte del mes de abril y el mes de marzo. O sea que cuidaros de verdad que merece la pena.